Vamos a Adagustín, vamos a Adagustín al centro de Ibiza. Apúrate Apúrate Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Son todas las ciencias que vamos a más fin a hacer tu amistad Gracias.